Bien chingá, Tua Pava, bien chingá, Xiputti. Agradeciendo al Padre Sol, que hoy nos ilumina, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestros propósitos, nuestras ideas. Nuestro fin de venir a visitar al Mayor Quintin Lame. Agradecemos a la Madre Agua, que nos da la vida, que es la vida, que es mujer. Agradeciendo a este río sagrado, que hoy nos toca y nos alimenta. Agradeciendo a todos sus corazones. Agradeciendo al Mayor Quintin Lame por enseñarnos la palabra resistencia. Agradeciendo al Mayor Quintin Lame por enseñarnos a luchar por nuestros pueblos originarios. Pidiendo permiso al pueblo Pijau, al CRIP, a todos los abuelos, abuelas, mayores, mayoras, a los niños, las niñas, a todos los jóvenes. Pidiendo permiso a todos los médicos Pijau, a todas las autoridades del agua que indígena, a todos los guardias indígenas, por estar aquí, bañándonos, limpiándonos con esta agua. Que es la única forma en que nos podemos limpiar. Bueno, agradeciendo a los mayores de territorio, a los espíritus de territorio. Agradeciendo a los espíritus que guardan en estas aguas, que guardan en los ríos. Agradeciendo a nuestros abuelos, a nuestros abuelos de este territorio. Agradeciendo a toda la palabra que hemos aprendido. Agradeciendo a todas y cada una de las personas que están aquí. Pedimos permiso y nos presentamos ante el territorio. Dentro de estas aguas, aguas sagradas, que para nosotros son la vida, que para nosotros son el origen. Los ríos son sagrados para nosotros, porque los ríos cuentan las historias. Porque en los ríos están los guardianes. Porque los ríos son los que limpian y recorren el territorio de arriba a abajo. Estas aguas en las que estamos nosotros, vienen, han recorrido una cantidad de territorio y les falta mucho más para recorrer. Enseñándonos también esa limpieza de nuestro cuerpo. Cómo salen todas esas aguas también de nuestro cuerpo. Esas cascadas internas que tenemos también nosotras como mujeres. Como mujeres nativas, como mujeres indígenas que estamos hoy aquí en este territorio para saludar al mayor.